Hola, soy Emilia Quinteros y estoy en Pre-Primero. Les contaré mi experiencia en la pandemia. Salir al parque y hacer ejercicio es mi actividad favorita, sobre todo cuando lo hago con mis padres. El problema es que ya no pude hacerlo como antes, por lo que me sentí muy triste y muy confundido. Mis papás me dijeron que un virus muy contagioso estaba enfermando a las personas. Incluso algunas morían. Para cuidarnos teníamos que usar cubrebocas. Ya no podía acercarme a otros niños. La verdad sí me dio miedo y tristeza, ya que me encantaba hacer amigos en el parque y jugar con ellos. Al principio salíamos a la calle cuando no había mucha gente. Todos llevábamos cubrebocas y mis papás corrían detrás de mí cuando yo iba en bicicleta. Me sentí un poco más tranquila cuando yo podía salir. Luego la gente dejó de cuidarse. Aumentaron los casos de coronavirus. Ya no pudimos salir a la calle y tuvimos que quedarnos en casa. La verdad me sentí muy molesta y hasta que le dije a mis papás, por culpa de la gente que no se cuida, tengo que quedarme encerrada en casa. Es así que empezamos a inventar juegos, hacer ejercicio en casa. Después de un tiempo ya me aburría. Nada me entretenía y nos sentíamos estresados. Hasta que un día le dije a mi papá si podía tener un perrito. Y la verdad que hace tiempo le venía diciendo y la verdad me dijo que no todavía. Pero ese día mi papá aceptó y empezamos a buscar a mi nueva mascota. El día de 9 de marzo de 2021 fuimos para mi perrito. Era muy pequeñito y apenas tenía dos meses. Buscamos su nombre y le pusimos a Ocán. Yo lo quería sacar a pasear pero había un problema. Ocán no estaba vacunado. Y si salía a la calle se podía enfermar y morir. Un día pensando cuándo lo podía sacar, me di cuenta que mi perrito estaba viviendo lo mismo que yo. Él no podía salir a la calle hasta que estuviera vacunado y debía quedarse encerrada en casa. Es así que durante tres largos meses lo llevamos al veterinario y le pusieron todas sus vacunas. Y ahora él puede salir a jugar fuera de casa y conocer otros perritos. Pienso que debo de tener paciencia porque en algún momento yo también podré salir sin miedo al parque, sin curvoca y compartir con más niños al igual que mi perrito. De toda la pandemia ha sido lo mejor que me ha pasado y estoy muy feliz porque juego con él y los acompañamos.